2,262. Ese es el número de estudiantes que aplicarán la prueba de composición y ortografía este 27 de julio. Los colegios diurnos desde las 9 de la mañana y los nocturnos desde las 6 de la tarde. 446 estudiantes aplicarán de colegios técnicos. Académicos diurnos serán 910, 618 de Académicos Nocturnos, Liceos Rurales 81, Cindea 156 y Marco Tulio Salazar 51, para un total de 2,262 estudiantes en 35 instituciones en toda la regional de Pérez Celedón. Ya todo está dispuesto, los colegios están dispuestos, ya el personal que los va a atender está con conocimiento de causa al respecto y todos los tenemos dispuestos para que mañana 2,263 estudiantes apliquen la prueba de redacción y ortografía, si Dios los permite, en las distintas modalidades de secundaria, tanto diurnas como nocturnas, Cindeas, colegios nocturnos y Marco Tulio Salazar, si Dios los permite. Uno de los aspectos que destacan en la Dirección Regional de Educación es llevar la identificación a este examen. La cédula de identidad, para que los identifiquen y no vayan a tener ningún contratiempo, que deben estar mínimo una media hora antes en el recinto educativo que le corresponde, para que todo el proceso se dé de la mejor manera posible, además de eso, pues tengan más tranquilidad, estén más reposados y se enfrenten a la resolución de redacción y ortografía. Los estudiantes tendrán cuatro opciones de temas, para escoger uno y desarrollarlo. Varios temas ellos escogen un temita, los profesores de español los han hecho prácticas, bastantes prácticas con los muchachos y muchachas para que ellos no tengan ningún problema en sin salirse del tema. Cuestiones de ese tipo que pueden ser, pues de alguna manera se pueden complicar para los estudiantes. Deben tomar un tema y redactar acerca de ese tema sin salirse del asunto. Los estudiantes con alguna adecuación tendrán beneficios en extensión y tiempo para desarrollar la prueba. Y para los estudiantes que tienen algún tipo de adecuación o de apoyo son doscientas palabras. Hay algunos doce estudiantes que requieren una hora más de atención, un más de tiempo, pues ahí estará contemplado porque todo eso ya está organizado para que el proceso suceda de la mejor manera posible. Este examen de composición y ortografía tiene un valor del 50% de la nota. La otra mitad se logra con el examen de gramática y literatura. El resto de exámenes de bachillerato se realizarán del 19 al 26 de septiembre para los colegios técnicos y del 31 de octubre al 7 de noviembre para los académicos.